...de promesa. Y si, como dicen los especialistas, su rehabilitación va a ser bastante larga, seguramente, y trabajosa, como ocurre en este tipo de casos. Y hablaba de la posibilidad de que cuando regrese a la Argentina, si es trasladado para aquí, inicie esta rehabilitación en el Instituto Flennis, que es el más importante de toda América Latina, especializado en este tipo de casos. Y nos acompaña el doctor Luciano Esposato, otra vez, para darnos más detalles de cómo podría llegar a ser esta rehabilitación. Y de qué tiempos estamos hablando, ¿no? Si es que ya se ha podido evaluar cuáles son las secuelas que le han quedado a Gustavo Cerati después de su accidente cerebral. Sí, yo realmente no sé qué secuelas tiene en este momento y qué secuelas se han evaluado, pero por lo general, en una persona que tiene un infarto cerebral en el hemisferio izquierdo, lo que uno podría esperar es que haya una parálisis o debilidad en la mitad del cuerpo derecho, problemas para hablar o para comprender lo que se le está diciendo a esa persona. ¿Este tipo de cosas se recupera totalmente o no? ¿Siempre queda algún tipo de complicación? Por más de la rehabilitación que haya. Depende muchísimo de cada paciente y de cada persona. Por lo general, las rehabilitaciones suelen ser largas. En los primeros meses es donde se ve una gran mejoría o el mayor potencial de mejoría. Pero, sin embargo, eso no significa que con el transcurso de los meses siguientes, incluso hasta años, pueda existir una mejoría progresiva también. O sea que el secreto acá es la constancia, la permanencia y no ponerse triste cuando uno ve que no hay grandes mejorías porque siempre está la posibilidad de mejorar. ¿Esta rehabilitación se hace sí o sí internado en un instituto como el Flenny, por ejemplo, o luego tiene una etapa de rehabilitación ya haciendo vida normal? Eso depende mucho de la gravedad también. Hay planes de rehabilitación que se pueden hacer en la casa misma de la persona. Esa persona también se puede trasladar a algún centro de rehabilitación y hacerla en ese centro. Y si no, en algunos casos se puede hacer directamente en el mismo centro. Pero todo va a depender de las posibilidades de cada familia y de la severidad del cuadro. Por el cuadro que usted ve, Gustavo Cerati tiene para bastante tiempo allí en Venezuela y no es recomendable que en este momento sea trasladado, ¿no? No, sobre todo por cuestiones de seguridad, porque en una situación tan crítica como esta, un traslado de esa magnitud en un vuelo sanitario con todas las variables que están en juego podría ser bastante peligroso. El Flenny es el instituto de este tipo más importante en América Latina. ¿Tiene otras alternativas, Gustavo Cerati, más cercanas a Venezuela? Y, sí, sí, digamos, mirando para el sur está Flenny y algunos otros centros en Argentina que también son muy buenos. Flenny no es el único, pero hay otros que realmente son buenos. Y si no, también está la posibilidad de ir a otros países como los Estados Unidos, donde realmente hay centros que sí son de primer nivel y de primera categoría. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona Gustavo Cerati, cuáles son las decisiones que toman los médicos y la familia, que seguramente tendrá mucho peso en este momento tan delicado. Gracias, doctor. Un placer, gracias a ustedes. Darío de Amor está en la calle.